Saludito gente, que Dios me los bendiga, bienvenidos a este corto video de su amigo youtubero Salvatex y me encuentro aquí en North Dallas, en lo que es a mis espaldas, el aeropuerto de vuelos nacionales Dallas Love Field, y quiero compartirles un poco de este bonito panorama la verdad que a esta hora de la mañana se siente tan sabroso este corto paseo disfrutar y pues caminar un poco por toda esta área donde vienen las personas a ejercitar un poco el cuerpo en familia y por acá a las espaldas pues hay muchas personas que están pescando y en este momento, bueno hace un ratito mire de un señor que atrapó un pez bastante grande así es de que posiblemente le voy a estar yendo a mostrar más allá, miren ahí saltó uno grande así es de que en un rato les voy a estar mostrando un poco donde están allá las personas pescando vamos a ver qué es lo que ellos han atrapado yo solamente vine hasta este lugar, bueno a 17 minutos de distancia a mi casa vine a grabarles un poco de contenido, espero que lo disfruten entonces lo que estoy haciendo en este momento esperando que venga un avión, que pase un avión para mostrarles el panorama de cómo se mira un avión tan cerca, verdad, cuando pasa por aquí, por esta área el aeropuerto está aquí en mis espaldas, toda esa barilla para allá del aeropuerto entonces yo les voy a mostrar a captar, verdad, este en el momento que venga un avión quédese pendiente, youtubero, salvatex ahora sí, mi gente, los prometidos deuda se viene acercando y se viene acercando a los ya un avión, no sé si ustedes alcanzan a mirar las luces, allá viene ve, ahí viene ya, así de que pendiente mi gente, porque ahorita se va a mirar este panorama miren lo más ahí viene mi gente que te parece un panorama así, que es la hora de mañana que es la hora de ir a mirar el panorama que es la hora de ir a mirar el panorama ¡Oh, oh! Grabando aquí en esta área, acaba sucediendo un gran accidente, un accidente muy grande, el amigo está tirado allí, está bien golpeado, por aquí está otra dama también bien golpeada, y más adelante ahorita vamos a ir a ver la truta blanca, la Toyota Tacoma, a ver qué pasó. La Toyota Tacoma está bien golpeada, la Honda CR-V también, y el carrito este creo que es un Acura también. Están usando esta máquina para abrirle la puerta, porque la puerta quedó con llave y no pueden sacar al accidentado. Bueno mi gente, así me despido de este video que les he podido compartir, qué lamentable accidente el que acaba de ocurrir. Como pudieron mirar, fueron tres vehículos, el otro era un Honda Accord, el otro vehículo era una Honda CR-V y la Toyota Tacoma. La verdad que los tres personas que iban manejando salieron accidentados, se golpearon, el más accidentado fue el muchacho, bueno un señor del carro Honda, así es de que él fue el más golpeado. Qué triste, me dijo, me acerqué a hacer una oración por ellos, a ayudarlos, y el más accidentado del Honda Accord, qué triste, me decía, amigo, amigo, me estoy yendo ya, ya siento que me estoy muriendo amigo. Y yo le decía, tranquilo, tranquilo, Dios está con usted, reciba a Jesucristo en su corazón para que le dé salvación. Y me decía, quiero agua, quiero agua, ya no puedo respirar. Él estaba bien golpeado, no quise grabarle el rostro, usted sabe, por privacidad, pero estaba bastante golpeado el amigo, de la frente, de la cara, del cuello, de la espalda. La otra señora que iba manejando la Toyota Tacoma, se golpeó el cuello también, no sé si que otra parte del cuerpo, y la señora que iba manejando la Honda CR-V, ella estaba golpeada más que todo de la boca. Pero usted sabe, los golpes resultan después al siguiente día, a veces en el momento no se sienten, pero no sé que otra parte del cuerpo estaba golpeada la señora de la Honda CR-V. Qué triste, verdad, por eso yo siempre digo, hay que encomendarnos a Dios, y pues tener todas las precauciones cuando manejamos, siente que cuídense, que Dios me los bendiga, hasta pronto. Chutuero, Salvatex.